Hoy maldigo a mi corazón, endurecido por el dolor En tus ojos no puedo ver, si es que sigues amándome Es mucha reja para este amor, ya no puedo vivir así Esperando volverte a ver, esperando poder salir Si tú quieres voy a decir, lo que tú no quieres decir Cobarde, que has pensado en dejarme aquí Que has pensado en partir sin mí Y es que la fuerza de tu amor me sostiene Y lo único que tengo en la vida eres tú Ay, si pudieras rescatarte a mi alma Y abrir tu cabeza para que veas cuánto te quiero Y lo último que te quiero La, 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 la Vamos juntos juntos La, 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 la ¡Qué sois en el cuadro! La, 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 la Y es que la fuerza de tu amor me sostiene Y lo único que tengo en la vida eres tú Ah, si pudieras rescatarte a mi alma Y abrir tu cabeza para que veas cuánto te quiero Gracias a ti